Tu opinión es importante, compártela con nosotros, Abriendo el Juego presenta El Fanático se expresa La ventaja de la casa Lebrón le dio los trucos Lebrón, oye, Lebrón estuvo y se tiró su ojo completico Entre los de Carolina y los de Bayamón 7-5-6-7 se acabó ese juego Se empató a uno la serie Tu sabes que entre Titanes y Reales Hubo enfrentamientos en el proceso de la temporada El 17 de mayo Los Reales vencieron a los Titanes 104 por 94 Y luego el 7 de junio Entonces los Titanes le devolvieron el favor Le ganaron 100 por 85 a la Vega en San Cristóbal Luego el 25 de junio en San Cristóbal Volvieron a ganar los Titanes 103-100 Y el 8 de julio en la Vega La Vega le ganó 99 a 96 O sea que la serie particular Entre Titanes y Reales En el proceso de la temporada Terminó 2-2 Hoy empieza la serie a las 8 en el Fernando Teruel Ojalá el Fernando Teruel se mantenga Como se vio en el quinto partido contra Leones Que estuvo a casa llena Ese torneo TVT que por aquí me preguntan ¿En qué consiste? Bueno son jugadores profesionales Que se enlistan en varios equipos Y tienen una ronda Bueno una ronda Que les va llevando A partidos de eliminación directa Y ahí se fueron Putney Se fueron El Hollis Se fue J.D. Miller De los Indios Estaban Estaban jugando A Justin Jackson En el día de ayer Que es el nuevo refuerzo Del conjunto de los Titanes Y Jackson fue clave En su equipo Que cayó derrotado Ellos ahí se pelean Por un premio De un millón de dólares Donde le queda A cada jugador Por lo menos 80 mil Regularmente lo hacen En plazas En donde no tengan Que pagar muchos impuestos O sea evitan Nueva York Evitan a California Y esto le permite A los jugadores Poder hacerse un buen dinero Usted dirá Bueno pero va acá ¿Cuánto se gana un jugador Aquí en la Liga Nacional De Baloncesto? Pongamos un estimado De que un jugador Gane 10 12 mil dólares Van a ese torneo Apuestan A ver si pueden conseguir Ese título Y Fácil que con 80 mil Hacen Dos, tres meses De trabajo En alguna liga Como la Dominicana Por supuesto ¿Verdad? Y cuidado si más meses Claro Claro Hola buen día Buenos días muchachos ¿Cómo están? El pavo Pavo escúchame Por dar el comentario Del TVT No está bien No hay problema conmigo Gracias cariño Pavo porque estaba perdido Oye Llamé los otros días Hablan ustedes dos Hablan ustedes dos Manis Hablan ustedes dos Llamé el martes Mi amor Eso no estaba ahí Ah eso fue Le metió mi amor No era Manis Le metió mi amor Mire muchachos ¿Cuándo el DNI va a hablar? El DNI ¿Cómo así? Por la selección Claro El DNI Los héroes No lo que pasa es que están de gira De gira Por América Latina La chispa de Ecuador Claro Tanta bolsa ¿Tú crees que eso era necesario? No Perdóname a mí Perdóname a mí Porque ya la mayoría del equipo Han dado su sorteo preliminar Y aquí no dicen Nada Nada Hay un fogueo vendiendo boletas A tres mil pesos Aquí todo un misterio ¿Cómo la cosa? Hay un fogueo vendiendo boletas A tres mil pesos en efectivo Y tú no sabes quién va a jugar Eso sí lo sabemos El precio de la boleta Más nada Qué barbaridad Gracias a ti Yo quiero pensar que lo del misterio Es como cool Hay un misterio No se sabe Y espérate Hay un bobote Hay que esperar Hay que esperar Que Uribe Y que digan el equipo Que tú quieres Lleves ese el tiempo Del amor Por cierto La vi muy elegante El día de De la premiación Del micrófono de oro Fue Ahora No fueron vendidas de Barbie Nadie ¿Verdad? No No hay No Porque ese mismo día Era la premier de Barbie Entonces el que iba disfrazado de Barbie Estaba en la premier Oh Ok ¿Dónde fue eso? ¿En el teatro? Sí En el Teatro Nacional Ok Le quedó Vi un Un escenario muy elegante La premiación Sí De verdad quedó muy Muy bien montado Qué bueno Felicidades otra vez A los que ganaron Sí Sobre todo en el área de deportes Sí Hola Saludos Buenos días chicos ¿Cómo están? Bien Venga que tú no fuiste a la premiación ¿Para ti te nominas que tú no vas? Yo estaba trabajando contigo O el loco Pero vaya Deje de trabajar Yo me excusé temprano Y le dije que no podía ir ¿Cómo te nominas que no vas a ir? No Estaba trabajando Ok Hola Hola John Vega Con ustedes Hola John Permítame felicitarle Con la entrevista Que le hicieron a Cabral Kevin Cabral La verdad que No me pierdo un postcap De lo que ustedes hacen No hay desperdicio ahí Gracias Y Ricardo Oye viejo A mí me gustaría por favor saber Dónde está este tipo Que firmaron El Licei Dani Santana Porque Yo he estado chequeando Los equipos de México Y no No lo he visto Ninguno de los highlights De los equipos de México Dani no está jugando No sé si está en Liga Menores Y tú nos podías orientar Y por favor Dani no está jugando Béisbol Inclusive Bueno hasta el otro día Dani Y yo Vivimos muy cerca Y yo lo he visto Saliendo temprano en la mañana Me parece que va a entrenar Temprano en la mañana Tengo Hasta donde tengo entendido Dani no ha jugado En este verano Así es Entonces El que preguntaba De jugadores Hay algunos jugadores Que por ejemplo Del Licei Están teniendo Buena temporada En México Como Mel Rojas Ramón Hernández También Que está Teniendo buena temporada Carlos Hernández Que ha venido Varias veces Aquí a la pelota invernal Con los toros Seis entradas Ayer de tres hits Cero carreras Un boleto Dos ponches Tres puntos veintisiete Seis y tres Tiene Es cubano Pero Ya es Habitual Habitué Guendolín Bautista Que lanza mucho Aquí en la pelota invernal Cinco entradas De cuatro hits Dos carreras Las dos limpias Un boleto Seis ponches Se fue sin decisión Duro Hola 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 Buen día Recuerda que tienes que ir a Jumbo Ay si Que es lo máximo Absolutamente todo Lo encuentras en Jumbo Para regalarle a papá Todo Hay variedad Porque si papá bebe Hay bebida para papá Hola buen día Te ha gustado ese tema Hola buen día Oye señor Si De la zona montañosa De Constanza Primera vez Ay que bueno Bienvenido De que zona De que zona de Constanza De Tireo al medio Tireo al medio Cerca de Juan Lagares Ah si Juan Lagares De la patana De ahí de Constanza Ustedes Ustedes la votaron Con esa de De Kevin Cabral Muchas felicitaciones Por su trabajo Vienen aquí Gracias Muchas gracias Y al señor Minaya De DeMaya Yo no escucho Que siga hablando De Juan Soto Ay ¿Cómo se cambiaron La temática? Bueno ya ha mejorado Que ha tenido Un resurgir Le están dando Seguimiento Si Están como Le están dando Seguimiento Desde aquí Le están dando Seguimiento Yo soy el presidente Del seguimiento Muchas gracias ¿Qué? Si Dentro y fuera de la cabina ¿Cuándo lo nombraron? Yo me autonombré Oye Si señor Honorífico Hola 2212116 Para usted comunicarse Con nosotros Buen día Buen día Buen día Buen día Con Gabriel del Juego Sila de Alegría Ey Excelente Esta entrevista De Kevin Cabral Mire Yo soy bueno Ustedes ven los comentarios Yo no me pierdo Casi ni una entrevista De ustedes Con toda esa gente Tanto como Los comentaristas Y los peloteros Yo soy bueno Loco con este programa Y brevemente Señores Daban al grito La gente Van a Jumbo Y a decirme Bacadería Llama por favor Señores Llamé Y por otro lado Vengan para Jumbo Jumbo Muchas ofertas Los precios por el piso Vengan para comprar A los padres Vengan Vengan mi gente Me consta Que cuando Bacadería Dura mucho tiempo Sin llamar Hay gente que me pide La llamada de Bacadería Te rías Julio Julio ¿Por qué tú te rías? Bacadería Tiene su gran público Bueno Van a Jumbo De la sucursal Que trabaja Bacadería A ver a Bacadería Y es una figura Ahí se toman fotos Los seguidores De este programa Cuando tú tienes Mucho que no los escucha La gente se preocupa Y pregunta por ellos Este programa Es guía De dónde están los seguidores Yo quiero saber Yo quiero saber Dónde está Rosendo Bueno Rosendo Es uno que tiene Mucho que nos llama Extraño a Rosendo Rosendo llama Más en el invierno ¿De la agilismo? No Liceísta Ay perdón Disculpa más Rosendo Rosendo Liceísta ¿Dónde se encuentra? Lo extrañamos Mi disculpa Yo tengo el número aquí De lagares en Corea Porque él firmó en Corea El año pasado Por medio millón de dólares Pero no veo nada De él En los últimos meses Si de lagares Y ya eso es público ¿Verdad? Eso es público Salió hace un mes Un tipo demandándolo En Estados Unidos Porque el lagares En junio del 2022 Están en grandes ligas Tira unas pelotas A las gradas Y hay una pelota de esas Que le impacta en el ojo A un fanático Ha puesto a ser fanático Tuvo al parecer Problemas de visión Y demanda Luego de que el lagares Oye eso No sé En qué estado está Hace un mes de eso Pero que tú dices Y cómo nada más Por tal cosa Debe de haber algún tipo de regla Que exima el jugador Lógico Porque los peloteros Se pasan Todos los días Todos los días Se pasan eso Esa es parte de la rutina Tira pelotas De la rutina Por in Claro Y antes del juego también Legal Yo me asusto Conociendo a los americanos Y esas reglas Y ese tema tan drático Cuando yo veo a un pelotero A veces los peloteros Se ponen a parar con fanáticos La agrada Pasa poco Yo como que me pongo chivo Digo ahorita se le zafa Una pelota de esa Y se le da a una gente Bueno Fue tal cual lo que pasó Esto sucedió incluso El tipo se llama David Marlustine Y lo hizo En el Juzgado superior De Orange County Y el tipo Dice que bueno Que él entendía Lo que pasaba En el momento Pero que Esto pasó Y que él No lo estaba esperando Eso fue un abogado Que lo cogió Y le dijo Mira vamos Vamos a Legal Junio 22 Del año 2022 Y Luego a las semanas Lagares se va A jugar a Corea Y quedó este Caso en el aire Bueno pues entonces Ya sometieron eso Hace unos 30 días Ojalá que lo puedan Esclarecer eso Porque venga acá compay Y quien va a estar En esa chelcha De que que ¿Ustedes que va a pasar? Que los peloteros No van a querer tirar Pelotas para la grada Se van a parar Se van a parar Esa chelcha O van a tener que ponerle La boleta a la gente Que si usted entró ahí ¿Usted está expuesto a que Ah porque el tipo dice No yo sé Que si Viene una pelota de FAO Yo tengo que estar atento Si viene cualquier jugada Yo tengo que estar atento Pero que yo no estaba esperando Que tiraran una pelota En ese momento Si porque el tema No creo que la taquilla diga atrás Que tirando una Tiene que asumir las consecuencias Exactamente Es un FAO si Es peligroso ese caso Muy peligroso Quédese ahí No se mueva Escuchas Abriendo el juego Por Ultra 93.7